El Padre José María de Paola El Padre Pepe Vivo en la Villa 21 de Barracas, Buenos Aires Soy sacerdote del Arquidioces y de Buenos Aires En mi villa viven 60.000 personas Tenemos que abocarnos para llegar antes de aquel que puede llevar un arma o droga Tratar que los chicos puedan vivir y crecer sanamente El Padre Pepe siempre dio la cara Y dio la cara por cada uno de ustedes Y así vine y realmente encontré aquí mi lugar, mi barrio, mi familia que son ustedes Yo les digo muchas gracias y hasta siempre, queridos amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video